MOTO AVENTURAX MOTO AVENTURAX Este programa es patrocinado por PULSA, la moto deportiva número uno en Colombia Con el respaldo de Auteco Bienvenidos a MOTO AVENTURAX, pulsaristas de todo Colombia Mi nombre es Lina Laurens, presentadora del programa MOTO AVENTURAX En cabeza de nuestro director Fabio Lazo Queremos contarles que gracias a la alianza con Auteco Ustedes van a ser los próximos protagonistas de MOTO AVENTURAX Emitido todos los sábados a la 1 y 30 por la red nacional de canales UNE El reto es que vamos a recorrer todas las regiones de nuestro bello país Colombia Bienvenidos pulsaristas a nuestro programa MOTO AVENTURAX MOTO AVENTURAX Me encuentro con Juan Carlos, el gerente de mercado de Auteco Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Y me contaron que tienes una sorpresa para todos los clubes pulsar del país Cuéntanos de qué se trata Sí Sara, te contamos que tenemos una muy buena noticia Junto con MOTO AVENTURAX y Auteco Quisimos hacer una alianza para cubrir todos los clubes pulsar a nivel nacional Y mostrarlos a través de ustedes Y que se viva en toda Colombia esa cultura pulsar Que MOTO AVENTURAX ha sabido mostrar también Pero ahora cada uno de los clubes pulsar va a tener un espacio con ustedes Estamos muy contentos Y estamos seguros que todos nuestros usuarios de pulsar van a ver que esto es muy chévere Porque al fin y al cabo son nuestros usuarios fieles Y ya van a tener un espacio y un canal exclusivo MOTO AVENTURAX En un nuevo amanecer, una gran aventura Los más bellos paisajes llenos de magia y encanto Te invitan a disfrutar de este recorrido Donde tus sentidos se quedarán allí Donde aún falta mucho por descubrir Colombia, tú lo haces un país único Toda la comunidad pulsar ahora en MOTO AVENTURAX Un reto a descubrir nuestro país Donde las regiones y los paisajes nos desafían a vivir de verdad Donde la máquina y el hombre son cómplices de la verdadera libertad PULSAR y MOTO AVENTURAX recorriendo a Colombia MOTO AVENTURAX Claro que sí, Juan Carlos Y tenemos más premios para los clubes pulsar, ¿cierto? Cuéntanos cómo es eso Sí, tenemos más premios y más sorpresas para los clubes pulsar Esta alianza que estamos haciendo con MOTO AVENTURAX Vamos a premiar al club que más viaje MOTO AVENTURAX va a ser nuestro juez Y nos va a decir, nos va a acompañar a todos esos clubes Que quieren viajar y descubrir todo Colombia Y vamos a tener muchas sorpresas que más adelante anunciaremos Pero desde ya váyanse preparando todos los clubes Todas las personas que quieren conformar clubes Para que contacten a MOTO AVENTURAX Y salgamos a pasear y nos ganemos premios MOTO AVENTURAX